Vamos, y ya. Ay, Dios mío, la plena será la causa de mi desgracia y yo no puedo hacer nada. Vamos. Ay, Dios mío, la plena será la causa de mi desgracia y yo no puedo hacer nada. Ay, si hay Dios mío que yo no puedo hacer nada. A venir a Yala, hoy nos vamos a recordar. Ay, Dios mío, la plena será la causa de mi desgracia y yo no puedo hacer nada. Oye, yo no puedo, yo no puedo hacer nada, yo soy plenero, papi, este es el vientre de mamá. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Si es que me gusta la recotín, es que me encanta la recotán, ay, Dios mío, mamá, que yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Vamos, 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 vamos pa' Cataño, mira, pa' el Kiki ese, ¿qué te parece? Mamita para, vamos a vacilar. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Y el doctor, y el doctor me recetó, que no me pase contigo, porque yo me pongo grave, señora plena, si te acaricio. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. A mí me gusta la banda, y me gusta la plena, y el sube a la cadera, sube a la cadera, sube a la cadera, sube a la cadera. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Y es que tú tienes un tumbao, un tumbao bien sabroso, a mi María pegajoso, que a mí me pone a gozar. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Yo tengo un botiquín lleno, lleno de pastillas, oye María, que no me sirven de nada. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Marta hasta el primario, yo tengo que visitar, pa' que me haga un chequeo, un chequeo general. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Si tú quieres ser un plenero, como Jari Sebastián, tienes que pasarte lectina, papi, y tener la calidad. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. Ay, Dios mío, la plena será, la causa de mi desgracia, y yo no puedo hacer nada. me quita la bomba y la pena yo no puedo jo способ vyk mi spin cadera yo no puedo hacer na mueve, mueve, mueve tu cintura yo no puedo hacer na de mucha sabrosura al bailar yo no puedo hacer na yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo yo no puedo hacer na no me gusta la pena yo no puedo hacer na y a mi me gusta la rica onda yo no puedo hacer na yo no puedo hacer na y yo no puedo hacer nada, y seguro seguro para vacilar, y yo no puedo hacer nada, me gusta, claro que me gusta, me gusta la plena de Puerto Rico, y yo no puedo hacer nada, y yo no puedo hacer nada, y es que yo no puedo hacer nada, y yo no puedo hacer nada, yo vine para Cataño a vacilar, Pregúntaselo a Rafi P, yo no puedo hacer nada, a ver María que aquí se ha formado el bebé, yo no puedo hacer nada, oye que yo no puedo hacer nada, el tambor con el tambor, el tambor de mano, yo no puedo hacer nada, oye con Josué que es mi hermano, yo no puedo hacer nada, a ver, no puedo hacer nada, la rica plena, la rica plena, yo no puedo hacer nada, a vacilar para gozar, yo no puedo hacer nada, ay yo mío, la plena será, la casa de Mieñezas, yo no puedo hacer nada, Vamos darle a mi amigo, no te pierdas en la casa de mi excepción Y yo no puedo hacer nada, ahí nada más